Azucena, también le ofrecieron, pero no aceptó o no la dejaron y siguió ahí, pero sí le ofrecieron también. Y en los otros medios, bueno, ahí en Latinus están los del Reforma, columnistas del Reforma. Y yo tenía interés por saber dónde se había fundado Latinus y quién estaba como dueño de Latinus, y resulta que se fundó en Estados Unidos y que los dueños de Latinus son familiares de Roberto Madrazo, o tienen ligas con el que fue gobernador de Michoacán. Sí, y desde el punto de vista periodístico, editorial, pues es Loret de Mola, el principal, y están vinculados con el grupo de mexicanos en favor de la corrupción, de Claudio X. González, están interrelacionados y traen un plan para seguir con el golpeteo mediático, con la estrategia golpista y mucho dinero, muchísimo dinero, personajes de México y también dinero del extranjero. Entonces, aquí vamos a estar informando. Ojalá y ellos nos ayudaran a transparentar de dónde se obtienen los recursos para que la gente sepa que un conductor de radio, de televisión, un periodista está recibiendo dinero con un propósito.